Domingo 24 de febrero Domingo 24 de febrero Esto como ya se imaginarán, me heló la piel, y me hizo saltar de la silla rápidamente Luego de eso, solo pensé en salir del juego, y apagar mi ordenador para que todo se solucione, pero estaría muy equivocado En ese momento me llegó un segundo mensaje al móvil Hola Sant, te estoy esperando El número del cual venía el mensaje, no lo conocía, y dejó a imaginación de cada uno de ustedes a quien le pertenece Esta vez el mensaje me pedía que vaya a Mip City, y así fue como lo hice Al entrar, todo estaba oscuro, y la verdad al comienzo no me importó mucho, pero después me daría cuenta que no era una casualidad Literalmente estaba perdido, no sabía a donde ir, y menos, a quien estaba buscando En ese momento alguien me escribió en el chat Hola Sant, por fin llegaste El nick que tenía ese usuario me llamó la atención Así que decidí ir a buscarlo, a pesar que algo me decía, que esto no terminaría nada bien Estuve deambulando de un lado a otro, sin encontrar nada, caminando sin rumbo por todo el mapa, sin saber exactamente que era lo que me esperaba Pronto me encontré con una casa un poco extraña, y cuando me acerqué, descubrí que era la casa del mismo usuario que me estaba escribiendo Entonces decidí entrar y me acerqué a la puerta Cuando estuve adentro, me sorprendió ver los alrededores Todo estaba oscuro y parecía un lugar al que pocos quisieran ir, y no pasó mucho tiempo para darme cuenta, que este lugar era una trampa Así que decidí salir rápidamente, pero cuando crucé la puerta, todo había cambiado De pronto, aparecí en un mundo completamente destruido, un mundo desolado y perturbador No sabía exactamente qué hacer, y menos en donde me encontraba, así que decidí ir a explorar los alrededores Todo me parecía familiar, era como si alguna vez hubiese caminado por estos lugares, y en poco tiempo me di cuenta, que aún seguía en el mapa de Mid City Me pregunté si tal vez estaba soñando, pero al ver este mundo destruido, me di cuenta que no era un sueño sino una pesadilla Las casas flotaban literalmente a mi alrededor Comencé a investigar, qué estaba sucediendo, pero cada vez que avanzaba más, me quedaba completamente aterrado por todo lo que había sucedido en este mundo Todas esas pobres casas flotando a la deriva, y todos mis amigos perdidos en el limbo de este mundo aterrador Todo eso sumado más el ambiente oscuro, hacían de este mundo un lugar inhabitable Al seguir investigando me encontré con una desolada casa de mascotas, y lo que vi allí fue perturbador Parecían haber sido congeladas, o tal vez fueron víctimas de algún experimento Todo esto solo pudo haber sido hecho, por un personaje aterrador, y pronto descubriría quién era el causante, de toda esta destrucción Al verlo, no podía creer lo que tenía delante de él Su aspecto era siniestro, no tenía brazos, y vestía de blanco y negro Su rostro era lo que más me sorprendía, parecía como si hubiese acabado de comer algo innombrable Había sangre alrededor de su rostro, y no entendía por qué Mientras me acercaba más, algunas cosas pasaban por mi mente, y me empecé a preguntar, por qué este lugar estaba tan desolado No había ni un solo usuario por aquí cerca, y quise saber a dónde se fueron todos De pronto al ver nuevamente el rostro de este gigantezco monstruo, pude entender, por qué ya no había nadie en los alrededores, y era por qué este personaje oscuro, se los había comido Al terminar de hacer esa hipótesis, y casi de inmediato, pude ver que este monstruo no estaba solo, sino que estaba acompañado, de otro gigantezco y siniestro personaje Me acerqué a verlo, y este último resultó más tenebroso y tétrico que el anterior Me miraba de lado, y los restos rojos en sus ropas, dejaban ver lo que había pasado en este lugar, antes de mi llegada Este sonido de fondo que al comienzo no prestaba atención, resultaría ser las risas de estos grotescos personajes Así que sin más pensarlo, decidí alejarme de ellos lo más rápido que pude Aún seguía creyendo que esto solo era una pesadilla, que esto era solo un bug del juego, o tal vez un extraño suceso Pero nada de eso ya me tranquilizaba, y sabía que había entrado, en un mundo paralelo de Roblox, donde nada era como antes lo había conocido Al ver que no tenía mucho tiempo, tuve que buscar una salida rápidamente Así que pensé, si he llegado hasta este lugar cruzando una puerta, puedo salir de aquí, de la misma forma Así que en ese momento, necesitaba encontrar la casa de algún usuario, para poder volver a la realidad, y poder salvarme Pronto recordé las casas flotantes del inicio, y fui para allá porque estaba seguro, que eso sería el pase a mi salida, de este mundo perturbador Ya tenía un plan, y comencé a buscar desesperadamente, la salida que me libraría de todo esto La salida que por fin me haría regresar al verdadero mundo de Roblox Pronto encontré una puerta, pero esa salida que tanto esperaba, nunca, llegó ¿Qué es esto? ¿Dónde me encuentro? Hola Sant, por fin llegaste, te estaba esperando Esto no puede ser, esto debe ser una pesadilla Esto no es una pesadilla, esto es la realidad Esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser Esto no puede ser, 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 esto Gracias.